Vamos a ver las primeras reacciones del vestuario del Real Madrid y de Santiago Solari ante las últimas críticas de Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo en el que jugadores del Real Madrid y Santiago Solari reaccionan al último ataque de Cristiano Ronaldo en el que, bueno, pues decía que había más humildad en la Juventus, que había mejor grupo y mejor familia y esas cosas que lleva repitiendo Cristiano desde que salió. Vamos a ponerlo y también voy a rescatar una declaración de hemeroteca de Cristiano Ronaldo que seguro que os hace pensar. Pero antes de ir con todo ello, os recuerdo que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para tener la mejor información diaria del Real Madrid y de todo el mundo del fútbol. La humildad es la virtud de los grandes y el vestuario del Real Madrid es grande y es humilde y lo ha demostrado en todos los valores, es grande en todos los valores del deporte. Por eso ha ganado tantas cosas. Y con respecto a Cristiano, Cristiano es nuestro para siempre, es parte de nuestra historia, es historia viva del Real Madrid y sus sentimientos no los puede juzgar nadie, son suyos, pertenecen a su intimidad. Bueno, pues ya habéis escuchado las declaraciones de Solari saliendo un poco al paso de esa crítica que había hecho Cristiano Ronaldo a alguno de sus excompañeros en el conjunto blanco y bueno, pues de esa comparativa que ya está empezando a ser habitual que hace entre lo que se ha encontrado en la Juventus y lo que dejó en el vestuario del Real Madrid. Un vestuario del Real Madrid que bueno, yo me imagino que mañana después de ese partido contra el CSK de Moscú, igual algún peso pesado tipo Ramos también responde a Cristiano, pero hoy le ha tocado pasar por allí a Álvaro Dirozola, pues bueno, para comentar un poco la jugada, para responder si son una familia, si no son una familia y contestar un poco a Cristiano Ronaldo. Bueno, lo primero yo decir que tengo un respeto muy alto por una persona como Cristiano Ronaldo, que para aquí, para el Real Madrid es una leyenda, ha dado muchísimo por este club, pero yo creo que ya es pasado, ¿no? Yo no coincidí con él, con Cristiano, yo lo único que te puedo decir es de mi experiencia propia, de mis vivencias, que esto es una familia, que aquí a mí lo que más me ha sorprendido es la humildad que tiene cada uno de estos jugadores, de la talla de estos jugadores que son campeones del mundo, campeones de Champions y lo que más me ha gustado, lo que más me ha sorprendido es el hambre que tiene, la humildad, el trabajo día a día y eso es lo que a mí más me gusta. Ya te digo, nosotros somos una familia y estamos todos unidos para pelear por los objetivos de este año. Y bueno, ya que hemos escuchado cómo está palpitando el vestuario del Real Madrid sobre este tema, yo he estado también leyendo todos los comentarios de este vídeo porque, bueno, hay muchos aficionados del Real Madrid que decís qué está haciendo Cristiano Ronaldo, vale ya, pues bueno, de hacer estas comparativas, aquí estuviste nueve años y bueno, se te dio todo realmente y la verdad es que pues tenéis toda la razón, yo creo que Cristiano Ronaldo tendría que dejar un poco ya de comparar todo el rato a su nueva novia con la anterior que ha tenido porque yo con la teoría que más estoy es con la del despecho. Cristiano Ronaldo, pues bueno, como siempre que hay una separación, quiere demostrar lo bien que le va la vida y bueno, creo que quizás se está equivocando un poco con estas declaraciones en las que tampoco quiero entrar mucho porque ya ha entrado, pero bueno, quería regresar a una palabra que ha dicho Santiago Solario a una frase cuando dice que los sentimientos y los razonamientos de Cristiano son sólo de ellos y no nos corresponde a nadie juzgarlos. Así que me voy a ceñir a eso y simplemente voy a traer unas palabras de Cristiano Ronaldo cuando habla un poco de cómo tienen que ser las relaciones dentro de los vestuarios. Creo que esto, bueno, ya os lo he puesto alguna vez, pero esto piensa Cristiano ahora, que si la familia, que si la humildad, que si no sé qué, y esto pensaba hace un par de años. No puedo estar más feliz que eso. Lo que más me gusta es jugar fútbol. Estoy jugando en el mejor club del mundo y estoy feliz, obvio. Por ejemplo, te voy a contar una situación. Por ejemplo, en Manchester, yo estaba en Manchester, ganamos la Champions. Yo no hablaba con Paul Scholes, con Giggs y con Ferdinand. Llegábamos dentro del campo y teníamos un equipo estupendo. Hablábamos para lo normal, buenos días y tal. Eso para mí no quiere decir nada. Yo no tengo que cenar con Bezema o Bel que venga a mi casa a cenar. Eso para mí no es lo más importante. Lo más importante es dentro del campo. Sermos compañeros, sabermos lo que queremos, sabemos lo que jugamos. Eso de comiditas fuera y abracitos y besitos, eso para mí no contó para nada. Lo importante dentro del campo es hacer que el equipo gane. Eso para mí hay que valorar. Así que yo creo que aquí lo único que tendría que hacer el bueno de Cristiano Ronaldo es aclararse un poco si ahora es muy importante el vestuario en el sentido de la familia y todo esto. Y antes no tenía ni que hablar con Río Ferdinand y con Ryan X más allá de buenos días. Yo sinceramente, y fíjate que habré escuchado hablar cientos de veces a Cristiano Ronaldo, como todos vosotros, yo creo que lo que más representa al Cristiano auténtico es lo que decía hace dos temporadas. Él es un tío que iba, hacía su trabajo, a veces igual ni celebraba los goles. A mí eso me daba absolutamente igual porque luego es que era el tío que metía los hat-tricks, que te daba muchos títulos, etc. Pero bueno, yo entre el Cristiano este ahora de viva la gente, de viva la familia, de la humildad, de que nadie se cree por encima de nadie. Y el Cristiano ese que decía que yo no tengo que ir más a cenar con nadie, que los abracitos para la MSN, que no sé qué y todo eso. Yo creo, fijaros lo que os digo, que es más auténtico el Cristiano Ronaldo primero. Así que bueno chicos, decidme un poco lo que pensáis del tema este de Cristiano Ronaldo. Ya veis que no me quería mojar mucho porque ya lo hice en su momento varias veces. Y yo creo, no sé, ¿qué Cristiano os creéis más? ¿El de ahora de la familia o el de antes de yo, mí, me, conmigo? Déjamelo en los comentarios, déjame un like también a este vídeo, comenta lo que te dé la gana, suscríbete si es que no lo estás y nos vemos. Siguiente.